Lo bonito que es mi labial nuevo, no es ni medio normal. ¡Qué precioso! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del blog con un tala sin tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os traigo un pequeño haul de primar, ¿vale? No es que sean muchas, muchas, muchas cosas, pero cuando voy a primar os lo enseño por Instagram y siempre queréis ver las cositas. Y bueno, como sé que no todo el mundo tiene Instagram y por aquí si me podéis ver todo, pues aquí os lo voy a enseñar, ¿vale? Primero, deciros como siempre que mis compras son del primar de Sevilla, el que tenemos todavía nada más, que es el del Centro Comercial Torre Sevilla. Otra cosa también que os quería decir, que en verdad no lo digo en todos los vídeos, pero en todos los vídeos debo esa información. Abajo en la cajita de información donde pone mostrar más, siempre os dejo el labial que llevo puesto y lo que llevo puesto de ropa. Si es de temporada os dejo el enlace y si no, simplemente os digo la tienda o si sé de algún sitio que haya algo parecido os dejo el link y todo eso, ¿vale? Os lo digo porque aunque me lo preguntéis y yo os conteste, pero siempre voy a tardar más en contestaros que si ustedes lo veis directamente. Y es que el labial que llevo puesto y sé que me lo vais a preguntar porque es precioso y es nuevo y lo estoy estrenando y me encanta. Bueno, lo dicho, os voy a enseñar lo que compré en primar. Pues me hice con este producto de cosmética, ¿vale? Ahora han traído a primar una cosmética nueva que es bastante carilla teniendo en cuenta que es de primar. ¿Esto qué? Yo esto se lo vi a ver o coqueta. Le vi cómo ella lo usaba, el efecto que le estaba haciendo y todo. Y pues nada, me lo quise comprar. Es una mascarilla nocturna para el contorno de ojos, ¿vale? Ya está abierta porque la llevo usando desde que me la compré. Y esto cómo funciona. O sea, tú te haces tu rutina facial y todo eso normal, que ya os hice un vídeo, además súper completo, hablando de los productos de la cara y eso. Si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba, por si lo queréis ver, porque es un vídeo que tiene muchísima información, ¿vale? Entonces, una vez que tú ya te haces tu rutina, tu contorno, tu tónico, todas tus cosas, ¿vale? Todo eso normal. Esto es una mascarilla. Yo esto me lo pongo antes de irme a dormir. O sea, yo la rutina me la hago por la noche, en plan cuando llego a casa, me ducho, me la hago ya después cena, en fin, yo qué sé, cada uno tiene su vida, ¿no? Pero justo antes de irme a dormir, lo que me pongo es este producto, que es la mascarilla del contorno de ojo, aunque me haya puesto el contorno antes. Y ya las gotitas de aceite de ricino que yo me echo en las pestañas y las cejas. Entonces, pues vale 5 euros, es un bote de estos pequeñitos, trae 16 mililitros, pero es que esto con una mejina tienes para la zona del contorno, vamos, que dura un montón, yo creo. Y yo lo que sí que me noto, o sea, yo no me noto que me avive la mirada ni cosas de esas, eso no. Yo lo que me noto es un chute de hidratación extra que me está encantando. Entonces, tampoco es que lo llevo usando mucho tiempo, ¿vale? A lo mejor, vamos, lo llevo usando unos días, pero en principio yo lo recomiendo. En el perfil de Instagram de Vero Coqueta, que ella tiene la zona del contorno reulín, se hizo fotos delante y después en el primer uso y ya se notaba un montón. Por eso me decidí a comprarlo y creo que Chris también se lo compró, padre, en fin, yo creo que al final fuimos cayendo una detrás de otra. Otra cosita que compré en Primar fue este pack de perchas, que son perchas de terciopelo, vienen 10 y valen 6 euros, lo que pasa es que estaban rebajadas. Yo es verdad que en el vestido tengo todas las perchas del mismo tipo, que son unas blancas de plástico del Ikea, que no ocupan nada, pero es que hay con mucha ropa, sobre todo con la ropita hasta ahora de primavera-verano, que en esas perchas que son de plástico se resbalan. Entonces, pues en estas de terciopelo no se caen, ¿sabes? Yo ya compré un paquete una vez y el otro día cuando las vi rebajadas digo, venga, pues me las voy a comprar otra vez. Entonces es verdad que ahora no tengo todas las perchas iguales, pero es que es necesidad. Y ya os digo, esto tenía etiquetitas rojas de 6 euros a 3 y vienen de perchas, son en distintos tonos de rosa, ¿está bien? Seguimos con el rosa y en el último vídeo de Primar os enseñé un cinturón de leopardo y os dije, cuando vea el de serpiente igual me lo voy a comprar. Fui el otro día y lo vi, pero también vi este. Y cogí los dos, porque valen 5 euros, ¿vale? Igual. Cogí los dos, pero después dije, ya, 700 cinturones ahí no te puedes comprar. Digo, el otro es como más básico y yo creo que el de serpiente en plan el estampado normal de siempre es más fácil de encontrar. Pero este, como es de bello, por favor. Es un estampado de serpiente, pero en tonos rosas y grises y tiene esta hebillita aquí, no sé, me parece, que me parece bello y hermoso, la verdad. Y sobre todo ahora que se llevan mucho los vaqueros estos de tipo art, los monjín, con las blusitas, las camisetas por dentro y todo, que el cinturón se ve, pues me gustó. Y nada, lo que os digo, 5 euros y yo me cogí la talla L, que es la que me cojo siempre de aquí de Primar. También me cogí unas chanclitas en negra por un euro, que son las típicas chanclitas estas de playa. Os digo, estas chanclitas son una mierda, ¿vale? Son una mierda. Las Ipanema o las Hawaiian tropie lo del sol, las Ipanema, las Hawaiianas, todas esas zapatillas son zapatillas incondiciones. Estas de Primar son mojos, ¿vale? Yo tengo dos zapatillas Ipanema, una me las compré el año pasado, que son así cogidas, que se cogen al pie, y otras que son como estas iguales, pero Ipanema, ¿vale? Que tienen como 8 años y están nuevas. Pero, ¿qué pasa? Que estas de un euro de Primar, que me duran nada el verano, son las que me suelo comprar para estar por aquí, por casa. Porque a mí me gusta llevar mi pijama a boda las chanclas. Entonces, pues por esto no es dinero. Pero esto, para ir a la piscina, para la playa, o cuando está de vacaciones, para hacer turismo, para andar mojón máximo, porque esto es una mierda. No se pueden decir palabrotas. Sin embargo, mis Ipanema negras, de verdad, creo que costaron hace, fueron, tienen 8 años por lo menos. Me costaron, creo que fueron, bueno, me las regalaron, pero fueron 13 euros, 14, una cosa así. Y están nuevas, es que no tienen ni la forma del pie, ni nada de nada. Vamos, voy a enseñar. Es que las llevo puestas. Estas chanclas, ¿vale? Que son del Prima también, de estas de un euro, estas son del año pasado. En rosa. O sea, ¿veis la mierda de chanclas? Mira, mira, mira. Esto es un mojón máximo. Pero, para estar por la casa, pues, me da labio. Entonces, pues nada, me he comprado unas negras, tengo también unas doraditas, en fin. Que los voy intercalando por el pijama, porque yo os lo digo siempre, que yo en mi casa voy conjuntando también. Esto es un camisoncito de estos de 7 euros del Prima. No es para mí, me lo encargo mi amiga María. Pero yo os lo enseño, ¿vale? Es de los que vale 7 euros. Y es la talla 2XL. Yo creo que es muy grande para ella, pero yo hago lo que ella me dice. ¿Vale? Ahí os lo enseño para que podáis ver bien el dibujito. Es de tambor, de Herbambi. Y nada, pues muy gracioso. 7 euros, había un montón de modelos. Y bueno, ya sabéis, yo en mi jola anterior os enseñé dos que tenía nuevos. Y ya, pues no me iba a comprar más. Pero bueno, este es para ella. Y yo lo que mi amiga me pida, se lo compro. Seguimos con bikini. Que aquí os quería ya hacer una pregunta, porque en los últimos hauls que estoy haciendo, tanto de Prima os he sacado bikini, tanto de Chain os he sacado bikini. Entonces, yo este año, es que no sé. A ver, os voy a contar una historia. Venga, un momento de historia. Yo este año estoy como que renovando la ropa de baño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a mí los bikinis y los bañadores y esas cosas, sí, una cosa que nunca me ha hecho ilusión comprar, ni me gustaba comprar ni nada. Porque a mí no me gusta verme en bikini en bañado por la celulita y las lorzas y todas esas cosas. Entonces, verás, yo me compraba bikini y bañadores y todo el rollo, porque había que comprarse los y ya está. Pero no es una cosa en la que yo me motivara. ¿Vale? No miraba cuál podía sentar mejor por mi tipo de cuerpo, peor, lo que sea. Simplemente me compraba el que a lo mejor no tuviera tiranta para que no se me queden las marcas o lo que sea y poco más. Pero este año yo no sé por qué, estoy como más, pues no, me voy a comprar bikinis bonitos, bikinis que yo vea que me sienten bien, hombre, dentro del cuerpo que tengo, ¿vale? Que no soy un modelo. Digo, entonces este año estoy yo como más motivada con eso y le estoy dando mucha caña al tema. Entonces, os he ido enseñando, ¿vale? Diferentes bikinis, ya os digo, en los últimos hauls que estoy haciendo. ¿Queréis que haga un vídeo específico de bañadores y de bikinis de temporada, ¿vale? Que podéis conseguir ahora y a lo mejor, me animo hasta a enseñaros lo puesto y todo, en plan, no sé, a lo mejor puede servir de ayuda o a lo mejor estoy diciendo una tontería y punto. Pero es a lo mejor como si entra un vídeo en moda de baño. Si os apetece, me lo dejáis en comentarios y ya veremos lo que hago, ¿vale? Me enseño este bikini de Primar, son dos piezas, ya sabéis, si no lo sabéis lo digo yo, en Primar los bikinis lo venden por partes, por separadas. Porque, de hecho, este tenía su braguita a huevo en este amarillo foforito y este tenía su braguita a huevo en negra con la misma bandita. Pero a mí me gustó esta combinación. Cada parte me costó 5 euros. Sí, 5 euros y son la talla 46, ¿vale? Y bueno, pues nada, me parece muy mono, viene enforradito. La parte de arriba trae su casquito. Y yo qué sé, esto me parece muy mono, la verdad. Y queda muy chulo. Pero no os lo voy a enseñar puesto, por lo menos en este vídeo. Y ya por último, que ya os he dicho que no eran muchas cosas, me compré en Primar estos vaqueros de Animal Print, de Leopardo, que tienen también historia, ¿vale? Estaban con etiquetitas rojas de 17 euros a 8, ¿no? Sí, a 8. ¿Qué pasa? Yo esto de pantalón lo vi en Primar como... ¿Cuánto? Un mes y medio, incluso dos meses. Lo vi y me enamoré porque me quedé con las ganas de uno, de Zara, que me esperaba rebaja, rebaja, y al final no lo conseguí. No lo conseguí al precio que yo quería, claro. Entonces, pues pasé. Entonces, ¿qué pasa? Este pantalón yo lo vi. Me lo cogí en la talla 46 porque este es de los tipos skinny, ¿vale? Que este no es de los elásticos. O sea, es elástico, pero no es de los elásticos elásticos. Y yo normalmente en Primar, cuando no son de los elásticos estos que son como yeji, tengo una 46. Entonces yo en su momento, ya os digo, hace un mes y pico, dos meses, me lo probé. La 46. Y me estaba grande. Ya me pasó con otros vaqueros que yo tengo de Primar, que son en color vaquero con la rayita de leopardo, que se me dan de sí muchísimo. Y dije, necesito una talla menos. Y no me voy a comprar un pantalón grande costando 17 euros, que es lo que valía cuando lo vi en su momento, ¿vale? Entonces, si hubieran estado a 8, pues entonces vale. Entonces, pues nada. No había la 44, no me lo pude probar y me quedé ahí con todas las ganas partidas. Y ahora el otro día, llego al Primar y están a 8 euros y estaba la 44. ¿Qué pasa? Porque me lo tuve que comprar. Es que eso son cosas que tú lo ves y tú dices, aquí no hay nada que pensar, como a lo mejor los de los cinturones que he dicho antes, que me lo pensé y que no me... No. Ahí no hay pensamiento que valga. Así que nada, aquí me lo traje y que estoy encantada con él porque es que le tenía un taco de ganas a un vaquero de leopardo. Nada más, ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y espero que os haya gustado. No olvidéis de darle like, suscribiros al canal, activar la campanita para que YouTube avise, todas esas mierdas. Y sobre todo que me dejéis en comentarios si os apetece el vídeo de moda de baño que hemos hablado antes, ¿vale? Y no sé, yo creo que puede ser un vídeo interesante. A mí me gustaba ese tipo de vídeos. Creo que pueden servir o ayudar o lo que sea porque yo tenía mi paranoia con la moda de baño. Hombre, no es que se me haya ido la paranoia completa, pero estoy como más metida en berea. Así que nada, espero vuestros comentarios, que os haya gustado el vídeo. Y que nos vemos la semana que viene con un próximo vídeo. ¡Chao!